Con motivo de la Semana Santa, la Iglesia Evangélica Misionera Argentina llevará a cabo una serie de encuentros en diversas provincias de nuestro país. En Misiones, El Dorado, del 24 al 27 de marzo, en Avenida San Martín 2060, a partir de las 19 horas. En Posadas, Misiones, el 27 de marzo, a las 10 horas, en Francisco Jaro, 5117. En San Pedro Jujuy, Sargento Cabral, 151, frente a la estación de ómnibus, el día viernes 25, a las 17 horas. En San Miguel de Tucumán, Silvano Bores, 128, el día viernes 25, a las 13 y a las 19 horas. El día sábado 26, a las 19 horas, domingo 27, a las 10.30 horas. En Salta, Capital, Barrio Miguel Araos, Radio JB González y La Mañana. Jueves 24, a las 19 horas, viernes 25, a las 13 y a las 19 horas. Sábado 26, a las 19 horas, domingo 27, a las 10 y a las 19 horas. En Santa Fe, Junín 3.457, viernes 25, a las 19 horas. Sábado 26, a las 19 horas, domingo a las 10 horas. En San Juan, el día viernes 25, a las 18 horas, en Hachal, Florida y Achango. Sábado 26, a las 19 horas y domingo a las 10 de la mañana, en Tucumán 551, en Norte, Chimbas. Acérquese y participe de estas reuniones de Semana Santa. Dios quiere bendecir su vida y su familia.